Eh, 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 yeah, yeah Farelco Buenas tardes doña Eva como le va Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Usted sabe que su hija es la menor Desde hace tiempo lleva una relación ¿Cómo le explico sin que me lo tome a mal? Con la noticia que le tengo que dar Señora, lo que tengo que decirle es Que va a ser abuela De un excelente papá Y en secadura nada le faltará Que va a ser abuela De un excelente papá Y en secadura nada le faltará Chucho, chucho, dice Lico, chucho, el director Can you throw me Chucho, chucho, el director Hey guys, I am the best, the most powerful Is your baby mommy Que se sienta la república Señora Tiene todo el derecho de molestarse Oh, conmigo Sé que soy muy joven Señor no comete errores Pero esto a cualquiera le puede pasar Pues se lo prometo Le doy mi palabra Que no le fallaré Yo me haré cargo de su hija y del niño Que no le falte nada Lo criaré con mucho amor y respeto Para que sea algún hombre hecho y derecho Y ya, cálmese señora No me armo un pleito Y ya, recuerde que el peñal Como es un nieto Que va a ser abuela Y un excelente papá Y en secadura Nada le faltará Que va a ser abuela Y un excelente papá Y en secadura Nada le faltará Que va a ser abuela Y un excelente papá Y en secadura Nada le faltará Que va a ser abuela Y un excelente papá Y en secadura Que va a ser abuela Y en secadura Nada le faltará Y en secadura Gracias por ver el video.